Solo estabas con tu cría Paloma Que suene, que suene el coro Solo estabas con tu cría Paloma Cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte Paloma Y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé Una mañana en mi duerme Oye Paloma quédate Yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma me permite ser mi dueño Y esto si es amor Que suene, que suene Que suene, que suene Solo estabas con tu cría Paloma Cuando te conocí Me hablabas de tu mala suerte Paloma Y en ti yo creí Entre mis brazos la tomé Una mañana en mi duerme Oye Paloma quédate Yo necesito a quien querer Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma me permite ser tu dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma te quedaste en mi sueño Ella me dijo que ya no tenía dueño Oye Paloma me permite ser tu dueño Música 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 Música